... Bueno, este es el predio de la Sociedad Agrícola de Durazno. Se está preparando, es en vivo, sí, gracias Susana, es una imagen en vivo, de la movilización de productores. Recién hablábamos con el Intendente Carmelo Vidalín, decía que hay miles de personas en la ciudad, seguramente se están dirigiendo a este predio, falta todavía una hora, se espera, el Intendente Vidalín hablaba, si no me equivoco, de unas 50.000 personas, como sea, aunque sean 40 o 55, es mucha gente, en un predio que, según decían las autoridades, puede albergar hasta 80.000 personas. Por ahora está todo muy tranquilo, no hay riesgo inminente de lluvia, está bastante fresco y decíamos que falta una hora, vamos a estar, vamos a seguir en directo con las imágenes de los móviles y de los compañeros de subrayado, tanto en la tarde en casa como luego en el resto del horario. Recibimos a Pablo Cayenne, que es consejero de primaria, ¿cómo anda eso? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Un nuevo verano educativo, esta iniciativa que ya lleva 28 años, 28 ediciones, supongo que ha ido cambiando mucho, hay cerca de 12.000 alumnos y alumnas que están involucrados en unas 139 escuelas. Esto tiene una cobertura en todo el territorio nacional, Cayenne, ¿cómo es que se... Efectivamente es así, estamos en el año número 28, verano educativo empezó cuando yo iba a la escuela, se llamaba verano solidario. Más joven de lo que pensaba. En un comienzo estuvo asociado a la necesidad de abrir los comedores escolares en el verano para mejorar la alimentación de los gurises en el verano y se aprovechaba para tener alguna propuesta educativa, etc. Y eso se ha ido modificando, pasó por diferentes nombres hasta llegar a hoy a verano educativo, donde a partir de una reformulación que se hace para la edición del año pasado, se hizo una valoración de cuáles eran las características de los buenos proyectos y cuáles eran las características de los proyectos que no andaban tan bien. Y lo que se vio es que los proyectos que funcionaban bien eran proyectos que estaban muy rodeados por la comunidad, por las instituciones públicas, por las intendencias, por los municipios. Eran proyectos presentados por colectivos docentes potentes, pero además eran proyectos que tenían alguna serie de claves en el interés de los gurises por participar. Y esto era acampamento, actividades acuáticas y talleres que tuvieran que ver con los intereses de los gurises. En ese, estamos hablando del año 2016, 7.000 niños habían participado en el verano educativo, se reformuló, el año pasado participaron 11.000 y este año estamos arriba de los 12.000. Es decir, se viene aumentando la cantidad de escuelas y la cantidad de gurises que participan. En esa clave, en una propuesta que tiene como eje lo lúdico, que tiene un pienso de cómo generar aprendizajes a partir de lo lúdico y que ofrece experiencias de circulación, de campamentos, de actividades acuáticas, de programa playa, que en definitiva son las más divertidas del verano. O sea, lo lúdico no solamente en el predio escolar, en el edificio escolar, sino también actividades de paseo y campamento. Es más, este año estamos reiterando una experiencia que comenzó el año pasado con la gentileza, digamos, con la colaboración del sindicato de SUTEL, que nos cede la sede que tiene piscina y gimnasio para utilizarla como sede de verano educativo. Y este año, a su vez, sumamos una nueva experiencia en Estación Atlántida, donde se hace algo que se venía haciendo en Maldonado, que es un verano educativo que no dura las 5 horas de esta propuesta, sino que dura 8, asociado a la realidad del trabajo de las familias que están en plena zafra del turismo. Y junto a la Intendencia de Canelones se está haciendo una propuesta de 8 horas también en Estación Atlántida. En Estación Atlántida, además, seguramente hay alguna chácara cercana también. Efectivamente, hay una colaboración bien importante del municipio de las diferentes direcciones de la Intendencia, pero también del Cantri de Atlántida, del servicio guardavidas, del programa playas, digamos. Hemos logrado que toda la institucionalidad pública que está vinculada al tema infancia acompañe los proyectos de verano educativo. No solo los acompañe, también define a dónde van. Es decir, cuando las Intendencias entienden que tienen lugares donde quieren priorizar este tipo de propuestas, o los mismos en los municipios, hemos modificado los lugares donde se abren estas 139 propuestas. Efectivamente, es en todo el país. Son diferentes las demandas según los departamentos. Y, bueno, por lo que hemos recorrido y los comentarios que nos hacen llegar, viene funcionando bastante bien, viene... No puedo dejar de mencionar colaboraciones. Digamos, Nevex colabora desde el principio con este programa. El Ministerio de Educación y Cultura con talleristas, campamentos educativos de Codicene, el INAU, las Intendencias. Es decir, hemos pasado la gorra mal y pronto... Sí, bueno, pero para una causa justa. Para una causa que va a tener... No, pero es lo que estaba pensando, a raíz de que ha estado todo el tema de las políticas sociales en estos días, que se llamaba Verano Solidario para atender necesidades, urgencias de la infancia uruguaya, ahora se llama Verano Educativo, tiene mucho educativo y de lúdico. Es parte de esas responsabilidades que asume, en este caso primaria, de políticas sociales, que van más allá incluso de las necesidades estrictamente pedagógicas. Es que ahí es la frontera o la zona gris de la pedagogía, digamos, porque que los gurises puedan participar de una actividad en playa con adultos que están formados para trabajar en playa, tiene mucha más riqueza que solamente ir a la playa. Lo mismo con una actividad... Y al revés, ¿no? Supongo que los grupos que participan no vuelven igual en marzo si se hubieran despedido a mediados de diciembre que si están en verano participando de estas propuestas, ¿no? Bueno, eso es parte del trabajo que desarrollan estos colectivos docentes que también hay una mirada, digamos, del lado de primaria. Primaria tiene como priorizado áreas de trabajo en cada una de las propuestas, más allá de la característica de lo lúdico, de los talleres, de las salidas, etc. Pero primaria tiene identificado que hay una de las dificultades que tenemos como sistema educativo, que es el pasaje de inicial a primer año. Por lo tanto, hay un trabajo orientado a fortalecer ese pasaje de lo que llamamos el primer ciclo de los maestros. Y otra de las dificultades que aparecen claramente es el egreso de primaria. Por lo tanto, hay un trabajo orientado a fortalecer a los gurises de quinto y sexto en el proceso de ingreso a educación media. ¿En el marco del verano educativo? Efectivamente, en el marco del verano educativo. Gurises que tienen dificultades de lectoescritura, por ejemplo, se trabaja bastante en eso. Gurises que tienen alguna dificultad de integración, se trabaja mucho en la cuestión de integración. No se olviden que salimos de escuelas de 400 o 300 gurises y pasamos a instituciones que tienen 600 o 1.200. Por lo tanto, hay que acompañar mucho ese tránsito entre primaria y... Ahora, cuando se habla de 12.000 alumnos en unas 139, 140 escuelas, ¿se eligen las escuelas según sea, en fin, el contexto de la población escolar, las zonas? Ahí hay como dos vertientes. Una tiene que ver con la propuesta. Las escuelas hacen proyectos. Y otra es la definición de política pública que tienen... Hay un rol muy importante en las inspecciones departamentales de primaria, pero también los directores departamentales del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Social, de INAU, las intendencias y los municipios. Por poner un ejemplo, en el departamento de Maldonado, las propuestas de verano están muy asociadas a los lugares donde va a haber más carga de trabajo porque se entiende que las familias van a necesitar más una propuesta de verano que implique, además de todo esto, cuidados. Y bueno, allí no es primaria que tiene esa información, sino que es el resto de la institucionalidad pública. Y luego, en otros lugares, por ejemplo, en Casavalle o en Marconi, se asocian las propuestas de verano a la intervención del Estado en ese territorio. Y se forma parte del plan Marconi, se forma parte del plan Cuenca-Casavalle, y las definiciones de qué escuelas se abren están asociadas a eso. O sea, habitualmente se le reprocha al sistema educativo su centralismo. Y acá lo que usted me está diciendo es que hay también una dosis de diseño de medida en cada uno de los lugares. La reformulación da cuenta de eso porque efectivamente los proyectos donde los gurises más participaban eran proyectos que eran interesantes para los gurises, pero que también eran relevantes para esa comunidad. Y los proyectos que son relevantes para la comunidad no son proyectos que se resuelven en primaria, en una oficina. Son proyectos que se conversan con los diferentes actores que hay en el territorio. Y bueno, lo que nos viene pasando es que en realidad estamos aumentando la cantidad de centros en la medida de lo que podemos presupuestalmente. Claro. Y sí, ahora que vemos que hay 15 millones destinados para 12.000 niños y que esto va hasta el 9 de febrero, lo primero que se nos sufre es decir ah, pero tendría que ir hasta marzo. O por lo menos hasta... Ahí tuvimos un desencuentro con Tomer, el periodista del país. Eso es una partecita, eso es solo una partida de funcionamiento. Es bastante más lo que se invierte. Por poner un ejemplo, los 50 campamentos educativos son 50 posibilidades para 100 niños y cada niño en un campamento sale más o menos 2.500 pesos. El campamento. El campamento. O sea que ya estamos ahí arriba de esa cifra. A eso hay que sumarle el transporte, si no es imposible movilizarse. Un departamento a otro es muy caro. El verano educativo no tiene costo alguno. Y además, todo lo que tiene que ver con la circulación se hace o en ómnibus de línea en los casos, en los departamentos en que hay o en ómnibus que se contratan. Por lo tanto, todo eso hace a la carga de verano educativo. Además, hay una serie de recursos que no los gasta primaria. Los gasta el resto del Estado, las intendencias, los municipios, el Ministerio de Educación y Cultura. Es decir, es de verdad un esfuerzo. Los talleres de ajedrez que hay en las escuelas, que hay verano educativo, las familias que tienen algún niño en verano educativo, saben que hay talleres de ajedrez. Esos talleres los paga el MEC. Los auxiliares en las escuelas de Maldonado... No estarían dentro de este presupuesto. Los paga la intendencia. No, no. Es un esfuerzo bastante importante desde el punto de vista presupuestal que además está asociado a esto de que efectivamente los docentes devuelven evaluaciones de que los gurises, después de pasar por una propuesta de verano, vuelven diferentes. Porque estuvieron en una propuesta que no tiene grados, no hay túnica, los adultos están en un lugar diferente al que están en el resto del año y ellos también. Claro. Eso es una de las evaluaciones que tenemos. Vuelven diferentes y habría que pensar... Hace unos días hablaba, creo que fue... Al final nunca... A veces me olvido si es en el canal, en la radio, no importa. Hablaba con alguien de la educación que planteaba... Creo que era de la educación. Cómo viven los niños de muchos... No, hablemos del interior, del campo o de la ciudad del interior. Hablemos del norte o del noreste del departamento de Montevideo que no tienen otra manera de ir a la playa si no fuera por este tipo de iniciativas. Esto, repito, esto tiene que ver con ensanchar la ciudadanía de los gurises pero además para primaria esto representa además una ganancia en términos de que también los adultos probamos otras formas de enseñar y vemos otras formas de aprender de los gurises que a veces en una escuela funcionando todos los días no se visualiza. Y lo otro que es bastante interesante es este tema de la posibilidad de circular por espacio público porque ir a la playa, digamos, no tiene costo prácticamente. Ahora, sin embargo, los montevideanos o quienes viven en la costa acceden poco a ir a la playa y muchas veces acceden poco porque tampoco hay una educación de cómo usar la playa. Bueno, acá tenemos los programas de playa de todas las intendencias colaborando con las escuelas. Por lo tanto, es también un trabajo de educación en áreas no tradicionales. Y tenemos luego al personal que participa, personal docente. ¿Cómo se arreglan esas escuelas? Por ejemplo, las licencias. Bien, acá hay un... La licencia y la remuneración porque supongo que generará también un costo extrasalarial. Es un componente de compromiso de los docentes, ¿no? Sobre todo porque muchas de las propuestas de verano son de los docentes que están todo el año en esa misma escuela. De los mismos directores. Los docentes y los no docentes que están trabajando en el verano cobran un mes más, digamos, de trabajo. Pero efectivamente se toman la licencia en las fiestas y después de que termine el verano, antes de... En una semana que tenemos en febrero... Claro, porque esto es como la licencia de la construcción. Exacto. O sea, porque esto empieza el 8 de enero. Empezó ya. Esto empezó el 8 de enero y va hasta el 8 de febrero, hasta el 9 de febrero. Y ahí les queda una semana antes de comenzar nuevamente el trabajo administrativo a los docentes y también a los auxiliares, digamos, a los que estuvieron todo el año limpiando la escuela o cocinando, que están... ¿Contratan personal específicamente para el verano educativo o se arreglan con el personal de toda la escuela? Cada escuela presenta un proyecto. Si queda ese proyecto, es el proyecto con los docentes que presentó la escuela. Y en los lugares donde no se presentó proyecto, pero hay una demanda de la intendencia o del municipio o del Mides o del MEC, ahí se hace un llamado a aspiraciones en primaria, se anota la gente que quiere trabajar y se los ordena por antigüedad, mérito, etc. Y eligen como eligen cualquier otro cargo. Para dimensionar el programa, el proyecto de verano educativo, ¿cuántos alumnos tiene primaria? Primaria tiene 350.000 alumnos y en verano educativo hay 12.000 participando. Es decir, son muy poquitos todavía para lo que tenemos la expectativa de poder llegar a curir. Supongo que eso es por temas de recursos, más que... Eso es, yo te comentaba al principio que hace tres años teníamos 7.000. Porque en realidad, una de las cuestiones que tiene primaria es que viene cambiando la cualidad del uso de los comedores escolares, digamos. Cada vez primaria alimenta la misma cantidad de gurises, digamos, no cambia la cantidad de gurises que alimenta, pero cada vez tiene que ver más con una propuesta educativa de extensión del tiempo pedagógico que con una necesidad de abrir el comedor. Nos pasa en vacaciones de julio que cada vez abrimos menos comedores y nos pasaba en verano educativo que en realidad para ir al comedor solamente y tener alguna actividad... No, en la medida que potenciamos o generalizamos las líneas de los buenos proyectos que había en las escuelas, digamos, porque esta idea no sale, digamos, de las autoridades, sino de mirar qué es lo que se estaba haciendo, casi que hemos duplicado la cantidad de gurises en dos años. ¿Cuántas familias o alumnos necesitan todavía de los comedores de primaria para...? Me refiero, no por cuestiones de la dinámica familiar, sino porque necesitan económicamente, ¿no? Nosotros tenemos que todas las escuelas, jardines de tiempo completo, jardines de jornada completa o tiempo extendido, no tenemos más remedio que los que se coman ahí porque están ocho horas. Y después tenemos todas las escuelas de quintiles uno y dos, es decir, las escuelas más pobres, con servicios de alimentación, que no son universales. Al ser de cuatro horas, los gurises pueden optar por el comedor o comer en la casa. Esto primaria lo mantiene, es una política que garantiza un derecho y es una situación bien interesante de que podamos estar hablando de que cambia el uso de los comedores porque en realidad hoy se asocia más a una propuesta educativa que a una necesidad de la familia. Y en tanto haya necesidad de abrir comedores, primaria va a seguir abriendo los comedores. Así nomás. ¿Y le da la plata? ¿Le dan los recursos? En primaria no hay una discusión acerca de si se garantiza el derecho a la alimentación o no de los gurises. No, pero lo que puede ocurrir es que no alcance el presupuesto. Lo que pasa es que comedores escolares se financia íntegramente con el impuesto de primaria. Eso es importante que lo sepa la población. Uno de los gastos más importantes que tiene, o uno de los lugares donde más se gasta el impuesto de primaria es en comedores escolares. Estaba mirando una declaración que hacía, en este artículo fue publicado en el diario del país un niño, Gonzalo, justamente de la escuela Martín Luterquín, trabajaban sobre el famoso discurso de Quín, tengo un sueño, porque hacía referencia al sueño a que los niños blancos y los niños negros jueguen juntos. Y el niño dijo que el sueño que tenía era ir a la playa. Efectivamente, la escuela 178 de Unidad Casavalle. Claro. ¿Y se la cumplieron? ¿La cumplieron el sueño? Se lo cumplieron y con creces se lo van a cumplir, porque esa escuela usa la piscina de la Secretaría Nacional de Deporte. Este, va... Dijo la playa. Participa del programa playa, pero además tiene campamento educativo, o sea que tiene chapoteo por tres lados. Son experiencias de algún modo también educativas o pedagógicas y de socialización en la propia escuela, pero de una manera distinta, ¿no? Es uno de los aspectos que nosotros estamos mirando con más atención, porque esto de no tener grados, justo además la escuela 178 es una escuela que desarmó los grados durante el año. Trabaja por niveles, por grupos, por niveles de aprendizaje. No trabaja, no hay un primero, un segundo, un tercero. Esto de no tener grados va en sintonía de una línea muy fuerte de política, que es que la que tiene que adaptarse al chiquilín es la propuesta educativa, y no el niño a la propuesta educativa. Es decir, si hay un niño que aprende más lento en alguna área, tiene que haber una propuesta educativa que contemple eso. Pero si hay un niño que aprende mejor en otra área, también tiene que haber una propuesta educativa que contemple eso. En eso hay muchos años de experiencia en las escuelas rurales con el multigrado, pero en las escuelas urbanas todos pensamos siempre en la escuela en función de los grados y no en función de ir regulando la enseñanza en virtud de los aprendizajes que logra cada niño, y cada niño es diferente. Por lo tanto, ahí estamos también generando un semillero de posibles cambios en cómo enseñamos los adultos. Estaba repasando también alguna mirada polémica, en algún sentido, que complejiza el tema, que es la de Renato Perti, uno de los referentes de desarrollo curricular de UNESCO en materia educativa. Y dice, está bien que existan estos programas, pero de alguna manera esto excede a la competencia de primaria. Dice, no será que esto de algún modo revela que hace falta que haya algún otro diseño institucional, alguna propuesta, justamente por lo que se hablaba, ¿no? Para primaria también supone coordinar, hay un marco interinstitucional que permite esto, que excede a la propia primaria. A veces hay como cierta lejanía con qué es lo que acontece adentro de las instituciones educativas. Que las escuelas coordinan con el resto del entorno comunitario es lo que permitió a las escuelas subsistir durante años. Años, digamos. Primaria tiene un montón de escuelas que fueron construidas por vecinos, por pobladores, donadas en pedazos de tierra, de estancias. Es decir, primaria ha articulado tradicionalmente y no puede no hacerlo, porque no hacerlo implica perderse el resto de la vida social que tiene que ver con esos niños y, por lo tanto, el contexto en el cual trabaja. Si a mí me preguntás, yo prefiero que las escuelas se parezcan más a lo que está pasando en verano educativo que a lo que pasa durante el año. Que al resto del año. ¿Por qué? Porque en realidad es una propuesta que garantiza aprendizajes, pero que reconoce que los aprendizajes se dan en la actividad, en la circulación por los espacios de la ciudad, por los espacios del entorno, en el acceso a derechos, digamos, poder, saber flotar, no solo te puede salvar la vida, sino que además te muestra un disfrute nuevo en la vida que, si no lo... Un disfrute, un desarrollo de la autoestima también, del sentido espacial, en fin, un montón de... Es decir, el devenir del programa hace que hoy estemos pudiendo, digamos, brindar estas oportunidades a los gurises. Pero yo lo decía con cierta ironía, primaria también está ganando en esto, porque quien está trabajando en esto, quien está viendo que los gurises aprenden en la circulación, que aprenden en el espacio que no es la escuela tradicional, son los mismos docentes que después están de marzo a diciembre. Y el otro aspecto que me parece que es central, que es que efectivamente, en la medida que Verano Educativo articule con el año curricular, es decir, las escuelas lo piensen como parte de los recursos que tienen, como si fuera un maestro comunitario, un maestro de apoyo, efectivamente yo voy a poder pensar una propuesta mucho mejor para el niño concreto que tenga en la clase. Es decir, definir, bueno, si lo apruebo, si no lo promuevo de año, en virtud de que participe o no de una propuesta de este tipo, donde se puede... Tengo un mes más para trabajar con él, tengo un mes más para trabajar con él en otro ambiente, en otro lugar. Por lo tanto, yo creo que en realidad vamos a intentar que haya más Verano Educativo durante el año. Ojalá, ojalá que así sea. Pablo Casiani, gracias por acompañarnos. Nosotros hoy día vamos a hablar sobre esta experiencia de la Escuela Sin Grados, que es uno de los elementos que ha estado en toda esta rica, polémica que ha habido o que hay y que seguirá habiendo sobre la educación en el Uruguay. Muchas gracias a ustedes y como siempre, emplazamos. Gracias, muy amable. Nos vamos a Durazno, allí está Martín Les, en el móvil de subrayado. Delante de Martín, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gerardo, bueno, estamos aquí en el predio de la Sociedad Rural de Durazno, a media hora de la hora que fue marcada para el comienzo de este acto, que ha sido convocado precisamente por un grupo de productores y que se inició este movimiento precisamente en el departamento de Paysandú. Le vamos a pedir a nuestro compañero Fernando Castro que con su cámara, de alguna forma, nos muestre qué es lo que está pasando a esta hora, hora en la que se va arrimando la concurrencia hacia la zona donde está ubicado el estrado, el estrado principal, porque, bueno, hasta este momento, diríamos, algunos quienes llegaron hacia este predio de la Sociedad Rural de Durazno prefirieron ubicarse debajo de los árboles de esa columna de eucaliptus que se ve a la distancia, que era la que le proporcionaba la sombra absolutamente necesaria en una jornada muy, pero muy calurosa aquí en Durazno. Se nos dice acá que estamos por encima de los 33 grados. Imagínense lo que representa eso al sol, porque esto es un campo absolutamente desprovisto de árboles y esto indudablemente no tiene ninguna protección para el sol y, bueno, la gente ha venido con sombrillas, con carpas y, de alguna forma, se ha protegido. Pero ya, al acercarse la hora del acto, también se viene arrimando hacia donde se realizará la oratoria de este acto. Y, bueno, decíamos, Gerardo, que junto a nosotros está Federico Holzman, un productor de Paisandú que inició este movimiento, que fue quien dio el puntapié inicial para la convocatoria de otros productores. Y a quién le vamos a pedir sus impresiones cuando falta media hora para comenzar el acto y todo lo que tiene que ver con la organización. No sé si está dentro de lo que más o menos ustedes se imaginaban que podía ocurrir. Buenas tardes. Bueno, mirá, la verdad que satisfecho con la gente que ya se ha arrimado. Nos estaban informando hace un rato de que en las rutas todavía sigue habiendo caravanas que están acercándose. Así que, bueno, la verdad que estamos muy satisfechos con la gente. La organización ha sido, creo que, espectacular. Si bien nos castiga un poco el sol, pero, bueno, bien vale la pena para estar un poco al sol para este reclamo. ¿Han tenido oportunidad de dialogar con representantes del sistema político? Algunos han anunciado que iban a concurrir y van a venir a escuchar la demanda de los productores porque, en definitiva, luego de este acto, la cosa sigue. Ustedes deberán trasladar estas iniciativas, estas reivindicaciones a quien corresponde. Sí, sinceramente sabemos los políticos que se han manifestado por los medios de quienes van a concurrir, pero conexión con ellos no hemos tenido. No nos han informado de primera mano de que se acerquen o no. Sería bueno, sí, que se acerquen, que recojan la problemática, los problemas, lo que se va a plantear hoy aquí. Y, bueno, que de alguna manera le den el lugar para poder rejuntar las partes y acercarnos y poder discutir de la problemática que tiene el sector. Con las gremiales, con las gremiales del sector agropecuario. Porque se ha sostenido que, de alguna forma, este movimiento pasó por sobre las estructuras institucionales o gremiales. Creo que, en cierta forma, hemos sido un poco cuidadosos de eso. Nosotros hemos, en primera instancia, tenido reuniones de primera mano con delegados de cada institución, con quienes representaban, primeramente en lo local y después alguna en la capital. Y la verdad es que esto surge también, en cierta forma, en dar el apoyo que nosotros notamos que ha perdido la institución. Ahí está. De todas formas, anunciaron su participación dirigentes gremiales en esta concentración. Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que no somos tan viejos, pero los que tienen un poco más de años que nosotros nos han dicho que esto no había pasado nunca. Las instituciones alineadas, todas juntas, en una proclama como esta, las empresas, hay más de 300 empresas que se adhirieron a esto y es una señal clara de lo que está ocurriendo. ¿Cómo piensan ustedes cumplir con la formalidad de lo que, de alguna manera, en una conferencia de prensa marcó el presidente de la República, tras reunirse con representantes de las gremiales, a que el gobierno, efectivamente, iba a dialogar, pero lo iba a hacer a través de la institucionalidad? Bueno, eh... Ustedes tienen que llevar este documento. Es así, somos conscientes de eso, pero como todos ciudadanos de la República Oriental del Uruguay, tenemos derecho a presentar un reclamo, que es la forma que se va a hacer. Y al ser de esta magnitud el reclamo, con el apoyo de la T, yo creo que deberíamos, sin duda, tener ese momento de recibirnos y de llevar adelante. ¿Van a tramitar formalmente una entrevista? Sí, pensamos acercar el documento que se ha elaborado estos días, para arrimárselo el 26, y bueno, dejar el camino por donde llegar a nosotros, digamos. Muchas gracias, Federico. No, gracias a ti. Bueno, Gerardo, teníamos entonces a Federico Holman, de Paisandú, productor de Paisandú, uno de los iniciadores de este movimiento, que, bueno, que está activamente observando y ocupado de todo lo previo al comienzo del acto. Él incluso va a dar el puntapié inicial en cuanto a la oratoria, con una intervención que será muy breve, y que, en definitiva, según nos acaba de decir fuera de micrófono, lo que pretende simplemente es saludar a la concurrencia, para luego, sí, dar paso a la oratoria propiamente dicha, que estará a cargo de dos personas, una de ellas el conocido periodista del sector agropecuario, periodista del interior, Walter El Serrano Abella, y después, sí, se va a leer una proclama. Al final, esa proclama es la que tiene las reivindicaciones o aquellos petitorios que se formularán al gobierno el próximo día 26. Bueno, se cortó, no sé si estás escuchando, Martín, vamos a, si no restablecemos la comunicación ahora, igual vamos a tenerlo más adelante. Se estimaba para las 4 de la tarde que comenzara la actividad central allí, en la agropecuaria de Durazno, veremos qué pasa, se está... No, ahora sí, Martín, no, te quería preguntar, porque estábamos viendo que hay cintas amarillas, se delimitaron espacios, hay un mangrullo con cámaras, ¿cómo está la organización, la infraestructura, para que cada una de las partes pueda cumplir con la suya? Se hablaba de la presencia de la comisión del sector del parlamento, ¿cuánto van a haber representantes del sistema político? ¿Hay algún lugar reservado para ellos? ¿Cómo está el predio en general para este tipo de actividad? No, no, no. Bueno, vamos por parte, Gerardo, entonces. En lo que tiene que ver con la participación de representantes del sistema político, esto es, legisladores y autoridades con otros cargos, no se ha previsto ningún espacio, ningún lugar preferencial o no se ha reservado ningún, digamos, estrado, ningún lugar donde ellos se puedan colocar. Es decir, la idea es que sean parte de esta convocatoria en el lugar en el que se puedan ubicar. Eso como primera medida. Ayer se nos aclaraba, apenas llegamos a Durazno, y hoy se nos reiteró que en la medida en que la gente vaya llegando, se va a ir ubicando, y no está previsto que la organización le ofrezca a ningún dirigente, ni de las gremiales, ni dirigente político, un espacio especial. Lo que sabemos es que en el caso de la Cámara de Diputados, su Comisión de Ganadería y Agricultura, trató el tema de esta convocatoria, la situación que estaba generada, y decidió venir y participar de esta movilización, o de esta convocatoria, en el entendido que era necesario escuchar cuáles son los reclamos. Por supuesto que también se ha conocido que algunos legisladores han dicho que no se van a ser presentes. En el caso de la misma Comisión, pero del Senado de la República, allí el oficialismo decidió no participar, la oposición sí, y bueno, habrá que esperar que pasen los minutos para ver en definitiva quiénes son los que asisten. No va a ser fácil poder identificarlos, ubicarlos a todos en medio de la concurrencia que se espera sea de miles de personas. Y en cuanto al resto de la organización, bueno, efectivamente se han delimitado algunos espacios que se han vallado especialmente, se ha procurado dar en el marco de las posibilidades todas las comodidades posibles a los medios de comunicación, es decir, se han ubicado algunas, en este caso una zorra para la ubicación de las cámaras de televisión, bueno, hay un espacio también donde se han ubicado los móviles, esto evidentemente tiene una amplia cobertura de medios a nivel nacional, y en general creo que la imagen es suficientemente elocuente para demostrar que esto es un descampado, un potrero grande que está muy cerca de lo que es el casco de la sociedad rural de Durazno, que evidentemente no está preparada ni es la primera vez que se hace un acontecimiento, una movilización de esta naturaleza, Bueno, la dejamos por ahí Martín, vamos a retomar la comunicación en cualquier momento, sí, 27 minutos faltan ahora para las 4 de la tarde, que es la hora en la que estaba, pero que está previsto que comience la actividad principal. Estamos teniendo esta cobertura con la colaboración de Kiwi Films en las imágenes, y gracias también a ellos. Rebajan el precio de los combustibles o libre importación, reducción de la contribución inmobiliaria rural, evitar la duplicación de los pagos del impuesto a primaria, reducción de tarifas de energía eléctrica, exoneración de aportes al BPS en predios menores de 50 hectáreas, en fin, combate al avigiato, dólar a 36 pesos, gasoil a 26, estas son algunas de las propuestas que se han manejado, veremos cuál es concretamente el reclamo que se hace, eso será en algunos minutos, pero vamos a analizar estas medidas en el contexto en el cual se encuentra la situación del agro, recibimos al contador Marcos Soto, Senior Manager de Pricewaterhouse Uruguay, ¿cómo estás Marcos? Bienvenido. ¿Qué tal Gerardo? Y buenas tardes a toda la teleaudiencia. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te parece que tenemos que entender, desde el punto de vista económico al menos, este conflicto y en alguna medida también estas medidas que propone el agro? Sí, como primera reflexión, y esto muchas veces es lo que promocionamos cuando viajamos al exterior, intentando promover al Uruguay como centro de inversiones, es nuestra calidad de la democracia. Uruguay es la única democracia plena en toda América Latina. Y hoy está visto que con respeto, con tolerancia... Disculpa, me estás haciendo referencia al índice del Freedom House, que se conoció hace poco y repite algo que debería ser, debe ser. Un orgullo para todos. Un orgullo para todos, por eso lo construimos entre todos, si no hay manera. Exactamente. Uruguay está entre los 19, en el puesto 19, si no me equivoco, países de mejor democracia, y creo que son veintipocos de democracia plena, es el único de todo el continente. De toda América Latina, es el único que tiene esa condición. Y lo que decía Gerardo, que para nosotros es un orgullo, hoy se ve reflejado en estas instancias, ¿no? Instancias que deben darse en el marco de la institucionalidad y en el respeto entre todos los uruguayos, porque no es útil y no es inteligente tampoco marcar divisiones, marcar, no quiero utilizar la palabra grieta, pero generar ese tipo de separación entre uruguayos, que después cuesta mucho surcir, y aparte porque no nos conviene, ¿verdad? Es decir, cada vez más vamos a encontrar actividades que están unidas en cadenas, lo que hemos llamado cadenas productivas, cadenas globales de producción, donde no hay compartimentos estancos, no hay una industria hoy que sea el campo. Claro. No, el campo hoy precisa asistencia técnica, precisa servicios profesionales, precisa software, precisa tecnología. Precisa, es decir, la universidad. Precisa la universidad en el interior. Claro. Precisa del turismo, porque el turismo también genera... Investigación y desarrollo. Entonces, cada vez más las actividades se encuentran hiperrelacionadas, hipervinculadas, y separarnos no es real, porque, repito, es poco inteligente. Y bueno, y respecto a... La verdad que tienen las grandes ciudades, los grandes mercados, los grandes mercados a la escala del país, los mejores servicios portuarios, y bueno, están en las ciudades, particularmente el puerto de Montevideo, o aeroportuarios. Esto es un... Que es un soporte fundamental para toda la producción, porque sin los servicios portuarios, la producción no sale. Claro. Y tampoco entran los insumos, porque el Uruguay es un neto importador de insumos y maquinaria. Entonces, vuelvo a eso, a que no podemos enfrentar ni actividades, ni situaciones, porque no nos hace bien. No, a mí me parece que hay que reconocer que hay perspectivas de la vida y de la sociedad, de la organización social, que pueden ser distintas, mayoritariamente, ¿no? Desde el campo se ve la vida y la sociedad de una manera, y eso es natural y es lógico, o desde las pequeñas ciudades del interior, muy vinculadas al agro, a la producción, pero también al estilo de vida. Desde la gran metrópolis de Montevideo, desde las grandes ciudades del país, se vive de otra manera, porque, bueno, se vive de una manera diferente. Ahora, todo esto tiene que ser complementario, naturalmente, somos la misma comunidad, somos la misma gente, el mismo pueblo, el mismo país. Y de algún modo, esperemos que lo de hoy sea simplemente un mojón que nos permita seguir construyendo esa sociedad que tiene cosas realmente admirables. Exacto, que sea un mojón integrador. Exacto, sí. No podemos desconocer la importancia que tiene la producción agropecuaria en nuestro país, por condición natural. El 93% de nuestro territorio es tierra plantable, entonces, no es una actividad obviable, no podemos decir que esto no existe. A la vez, representa, este año van a cerrar con el 75% de las exportaciones, es decir, 3 de cada 4 dólares que exporta Uruguay son bienes de origen agropecuario. Entonces, nuestra inserción internacional depende fuertemente de la producción agropecuaria. Por tanto, la importancia que tiene el sector en nuestro país es muy significativa. Si hay problemas de competitividad, como todos reconocen que hay en algunos sectores, eso, tarde o temprano, termina afectando a todo el país. Termina afectando a todo el país porque el sector agropecuario tiene una particularidad que es, sobre todo en Uruguay, que es un efecto multiplicador, ¿verdad? Tiene una incidencia notoria en el resto de la economía, un derrame en el resto de la economía que es bastante notoria. Entonces, digamos, la relevancia... Está bien, pero me da la impresión de que todo este movimiento se gesta porque hay ciudades, incluso, donde se nota antes. Es decir, en el campo ni que hablar... Y en las ciudades más cercanas el impacto es prácticamente inmediato. Se nota antes en el comercio, por ejemplo, y, bueno, en la circulación de dinero. Ahora bien, dentro del sector hay diferentes realidades porque tienen diferentes productos y diferentes escalas. No es lo mismo la producción maderera que la producción ganadera que la producción de arroz o los lácteos. A su vez, no es lo mismo explotar en un establecimiento de 5.000 hectáreas que de 50 hectáreas. Entonces, parece ser que es un sector bastante diverso para extraer conclusiones muy generales. Generales, claro. Y la rentabilidad muchas veces va en la escala porque ahí reducimos costos. Uruguay, como país pequeño, tiene una particularidad, es tomador de precios. Entonces, a lo que vendemos es una imposición del mercado internacional. No podemos modificar el precio a lo cual vendemos. Entonces, la rentabilidad del sector pasa fundamentalmente por la gestión de costos. Ver de qué forma se reducen los costos para que la actividad sea rentable. Y bueno, ahí Uruguay tiene grandes desafíos. Muchos se han dicho... La gestión de costos no solo del que trabaja y administra... No, no, la gestión de costos como país. Como país. Por eso ahí aparece el Estado como fijador de precios también en una serie de rubros. Interviene, no fija, pero interviene de algún modo en el valor del dólar, que es otro uno de los temas. Hay que ver si tiene algún modo de llevarlo a 36 pesos si quisiera, ¿no? Y también están las tarifas públicas y los impuestos que son los precios que afectan, que fija el Estado que afectan a todo... Sí, hay como dos grandes vertientes. Están los precios fijados o administrados y los costos que se pactan entre privados. Vamos a hacer una cosa. Venimos después de la pausa y seguimos con este aspecto sobre la situación del agro, rentabilidad, costos, algunos no se pueden o algunos precios no se pueden fijar en el país, pero otros sí. Veremos el análisis de Marco Soto. Vamos a la pausa. Tenemos móvil. ¿Cómo hacemos? Vamos a la tanda. Dale, ya venimos.